¡Gracias! ¡Gracias por su presencia! ¡Gracias, señor Paré! ¡Gracias a todos los invitados! ¡Gracias al couple Tietan! ¡Gracias, señor Tietan Bertin! ¡Gracias a su esposa! ¡Gracias al couple Guya! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los 9! ¡Gracias a todos los 10! ¡Gracias a todos los 10! ¡Gracias! 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 ¡Aúmpienso! ¡Aúmbienso está tapizado! ¡Juntos están más discussed this week! ¡Tiene una copia, papá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Más Mucha más! ¡Buenos días! Gracias, gracias, gracias. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.